Profesor, ¿cómo está la situación hoy, 30-31 de mayo, la situación de la EP1 de Cutralco? Bien, buenas tardes, sí, nosotros hasta el día de hoy, la última información que tenemos es que, te hago una pequeña ciencia de lo que ocurrió en estos últimos días, la semana pasada, el martes pasado, la comisión, una delegación de acá, del equipo directivo de la escuela, se encontró con el ministro de Infraestructura, el señor Echeverry, con una reunión objecionada, digamos, a través de este diputado... Juan Sepúlveda. Juan Sepúlveda. Juan Sepúlveda, y también había un grupo de papás de representantes de la comisión de padres. Todos nosotros nos reunimos con él, y él nos aclaró el tema de las notas de acuerdo que se habían firmado hasta el día de hoy. La que se había firmado el primero de abril, el primero de marzo, perdón, y la que se firmó ahora recientemente, que parecía que era el contrato, y en realidad no. Bueno, ambas tenían una importancia distinta, porque la primera hablaba de que, o el convenio, ese primer acta de acuerdo que hacen, tiene que ver con que la empresa volvía a retomar la obra, y que era esa empresa, la Black Hall, que es la que tenía en su inicio la obra, continuaba con eso. Eso es lo que indicaba el primer acta de acuerdo, ¿sí? Bien, bien. Y el segundo acta de acuerdo hablaba de que ya estaban arbitrando los medios para la firma del contrato. Ah, está bien. Eso básicamente era, digamos, el precio de cada una de esas... Firma, esos documentos que se firmaron. Está bien. Eso, exactamente. Ahora, de esas dos en ninguna aparece el documento del contrato hecho formalmente. A día de hoy, nosotros no tenemos el contrato. No está firmado el contrato de obra todavía. Bien. Exactamente. No hay contrato de obra todavía. Ahora, la gente de... Cuando el ministro Echeverry, lo que se comprometió, ¿sí? Con toda la comitiva que fue, es que desde ese día, 21 de mayo, en un lapso no mayor a 20 días, ¿sí? Se iba a firmar el contrato. Bien, 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 bien. En los 20 días, nosotros lo contabilizamos al 10 de junio. Está bien. O sea que en este lapso, ¿sí? Desde el martes pasado hasta el 20 de junio, sería el tiempo en el que se firmaría el contrato. Bien, el 10 de junio. 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 Bien, y a partir de ahí, ¿cuántos días de obra tiene? ¿75? A partir de ahí, ¿qué pasa? Están los plazos oficiales, que son ahí, en realidad, los que a uno, cuando lo escucha, medio que lo bajolean, pero son los datos reales, ¿sí? Porque son los que ellos llaman plazos legales. Claro. Que lo que yo entiendo es los plazos legales, y nosotros entendemos y nos han explicado que plazo legal implica que no va a ser superior a eso. Claro. Es el máximo posible, digamos. Es el máximo posible. O sea, es el plazo legal que tiene la empresa para cumplir con esa parte del contrato. Bien. Y que, en este caso, son cuatro meses. Bien. O sea que estaríamos... Sí, dígame usted. Sí, dígame usted. Ahora, esos cuatro meses, tanto de las comunicaciones que nosotros tenemos con la empresa, o sea, con gente directamente, incluso con uno de los dueños de la empresa y con la gente del ministerio que nos habló ese mismo día, la idea va a ser que esos plazos van a ser menores. Menores. Ah, cuatro meses. Bien. ¿Está bien? Bien. O sea que estamos hablando de agosto... Estamos hablando de agosto como mínimo, digamos. Sí, o sea, de máxima sería agosto. De mínima, nosotros ojalá, nos dijera, digamos, que entregamos ahí a fines de cuando yo empece el segundo cuatrimestre. Cuatrimestre. Está bien. Bueno, hoy no hay trabajos, entonces, en la escuela. Hoy se está trabajando a un cuarto de máquina. Trabajando muy a media máquina, hay uno que otro obrero trabajando y hacer interacciones dentro de la institución. De hecho, nosotros la semana... No, ahora es de estos días. El martes pasado tuvimos la visita de la ministra. De la ministra. El lunes, por favor. Ah, el lunes de esta semana estuvo... El lunes de esta semana estuvo la ministra que venía de recorrido porque, este... Pasó porque venía de otra localidad que había festejado su aniversario. Ah, claro. Entonces, como pasaba por acá por Punta del Copa...